Busca un bolígrafo que escriba bien. Encuentra una panadería que venda croissants. Encuentra un libro que sea interesante. Encuentra un sacapuntas que funcione. Encuentra una tienda que venda fruta fresca. Busca un profesor que hable despacio. Encuentra un coche que sea asequible. Busca un restaurante que sirva comida vegana. Encuentra un hotel que tenga wifi gratuito. Busca un compañero de cuarto que sea limpio. Encuentra un mecánico que sea de confianza. Busca un café que abra temprano. Encuentra un gimnasio que ofrezca clases de yoga. Busca un parque que permita perros. Encuentra un supermercado que esté abierto las 24 horas. Encuentra un banco que no cobre comisiones. Busca un banco que no cobre comisiones. Encuentra un bar que tenga música en vivo. Encuentra un bar que tenga música en vivo. Busca un vestido que te quede bien. Busca un vestido que te quede bien. Busca un vestido que me quede bien. Busca un apartamento que necesitas cocinar.